Vamos a ver compadre Por aquí andamos raza grabando música con estos compas Aquí con mi compa Elmervides Y mi compa Lizama viejo Y puros ilegales de Lempira mi compa Ahí nomás saludos para la gente de Lempira Para la gente de Copán, Colón y Olancho compadre Vamos a ver marca mi compa Lizama y esto que dice Con diferente muchacha siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón Me dicen el parrandero Mi delirio las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces cual es el pero Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Elmervides y Lizama Y también los ilegales También donde quiera que ando La del ganadero toca Salud mi compa Lizama Salud mi compa Lizama Salud mi compa Lizama Salud mi compa Lizama Y puros ilegales de Lempira viejo Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere la quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Me divierto día y noche Pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta dar serenatas A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Ahí que va, ahí que va compa Saludos compa Jaime Salucita viejo Ahí va raza Ahí nomás